Cuánto verso de amor cantado en vano Y cómo el alma se me torna vieja Cuando me doy a recordar la vieja historia absurda de un ayer lejano Cuánto verso de amor gemido en vano Primero fue el nectario y yo la abeja Después, mi corazón halló en tu reja la amarga nieve que lo ha vuelto anciano Cuánto verso de amor perdido en vano Hoy están las ventanas bien abiertas, hay sol, hay muchas flores y es verano Pero da pena ver junto a mis puertas, en un montón de mariposas muertas Tanto verso de amor, llorado en vano Tanto verso de amor, llorado en vano